Oración a Dios para desesperadas necesidades económicas que tanta falta me hacen. Aleja de mi vida y de mi familia tanto sufrimiento. Regálanos un poco de tranquilidad y descanso y haz que podamos salir de esta situación desesperada. Padre amado, bendito seas Señor, Dios del universo, ante Ti me presento humilde y arrepentido y te pido perdón por las faltas cometidas. Ante Ti me presento lleno de esperanza y con total confianza te pido no me abandones. Acompáñame en todas las pruebas diarias y derrama sobre mí Tu bondadosa ayuda para encontrar alivio en las dificultades que me invaden. Necesito aumentar mis ingresos económicos. Mi familia pasa por angustiosos problemas. Ya ves que lo hemos intentado todo, pero nuestras deudas y necesidades son tan grandes que por nuestros propios medios no podemos. No dejes que se agraven nuestras carencias. Desde el fondo de mi corazón, donde Tú habitas, te suplico nos ayudes con Tu infinito amor y poder a remediar esta agobiante situación. Pídase en la gracia que se desea alcanzar. Continuamos. Te suplico Padre mío, escuches mis súplicas y me concedas las bendiciones que necesito. Ayúdame a superar este mal momento y envíame lo que con esperanza he solicitado. Oh Dios, Señor mío, en quien creo y en quien espero, fuente de luz, suma bondad y eterna misericordia. Tú que eres todopoderoso e infinitamente bueno, ven hacia mí que estoy necesitado de Ti. Cuídame y guárdame, protégeme y ampárame. Alivia mis sufrimientos, dame Tu auxilio y líbrame de todas mis angustias. Te doy gracias por todo y alabo Tu generosidad. Tú eres mi bien y mi refugio. Mira con bondad a este Tu Hijo que acude a Ti. Derrama sobre los que amo y sobre mí Tus gracias. Enséñanos amar y perdonar al prójimo. Ilumina nuestros pensamientos y deseos y cúbrenos con Tu justicia, Tu verdad y Tu amor. No me dejes solo en estos momentos, solo Tú puedes dar tranquilidad a mi ser. Haz que mis grandes y difíciles problemas tengan una solución cuanto antes. Camina por mi hogar, por mi trabajo. Llévate mis problemas, mis necesidades, mis muchas preocupaciones y miserias. Llévate los malos momentos y las dificultades. Llévate las enfermedades y los dolores. Cuida, vigila, guía y protege con Tu poder a toda mi familia, a mis amigos, a mis buenos vecinos. No permitas que sufran las personas que amo. Aleja de nosotros todo mal y peligro. Aleja todo enemigo y mal deseo. Y por Tu siempre inmensa caridad y gratificante bondad, haz que llegue a nosotros todo lo bueno y constructivo. Bendito seas por siempre, Padre amado, porque siempre nos escuchas y atiendes con amor. Bendito seas, oh Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación rezamos con fervor cinco padres nuestros y cinco glorias. Haz la oración y los rezos durante tres días seguidos, por la mañana y por la noche. Y sobre todo, reza con gran esperanza y fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.